Hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de los caballeros del zodiaco alma de soldados Estas presenciando una leyenda Vamos allá A todos los que están aquí les confío a Atena Cuando el mal reina en este mundo siempre aparecen los caballeros héroes de la esperanza Equipados con sus armaduras sagradas usan el cosmos de su interior para luchar Esta es la historia de las duras pruebas a las que se enfrentan cinco caballeros de bronce y su diosa Ahora puede ser parte de la leyenda Muy bien, muy bien Por favor, elige la batalla, la gran batalla Me puedes perder De eso estoy seguro Si Atenea, si así es, no puedo perder La batalla por el santuario acaba de empezar Para salvar a Atena de una flecha diabólica Deben atravesar los templos del zodiaco Rápido, caballeros de Atena Tengo... 12 horas No sé Ya queremos la pelea, queremos la pelea Hace tiempo en la era de los mitos Los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra Aparece para proteger la paz del mundo Algunos jóvenes que juraron servir a Atena Combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra Eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza Pero en la actualidad Atena renació y se avecina una guerra santa Me imagino que debe estar helado El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena Cuando era un bebé, el caballero de oro, Ayoros de Sagitario, la salvó Ayoros intentó huir del santuario con Atena Pero el patriarca, se ocupó de que lo tacharan de traidor Muy bien, muy bien Ayoros fue herido de muerte por sus perseguidores Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la fundación Graude Durante los 13 años siguientes La encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando Se convirtieron en caballeros para servir a Saori Muy bien, muy bien Veamos que tenemos Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata Los jóvenes asaltan el santuario Para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Sagitis Un asesino enviado por el patriarca Que dispara una flecha de oro La flecha penetró el pecho de Saori Poniendo su vida en grave peligro La flecha atravesará su corazón en 12 horas Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo Así que hay que llegar hasta el antes de que sea tarde ¡Deprisa nobles caballeros de Atena! La flecha sería muito tilante Y su espalda no toma. Muy bien, muy bien, vale Apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda. El Caballero de Oro que protege su primer destino, el Templo de Aries, es Mu, que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado. Ah, sí. El Templo de Aries. No me extraña que el Caballero de Oro de Aries proteja este sitio. Escucha, Mu. Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el Sumo Sacerdote en doce horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los Caballeros de Oro en ese estado. Quédense en el Templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Seiya, tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien, te lo agradezco. Mu. Mu. Lo siento. Muchísimo. La Llama de Aries se apagó. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Terminé. Kiki. La armadura. Sí, Mu. Vaya. Mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu. Kiki. Espero que estén listos para vernos luchar. Tengan... Cuidado. Los Caballeros de Oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí, la forma de cosmos definitiva. Algo que supera los seis sentidos de los mortales. El séptimo sentido. ¡En marcha! Recuerden una cosa. El poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide las batallas es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor. Muy bien, muy bien. Vamos. Vamos a salir. El segundo templo, el de Tauro. Está resguardado por Aldebaran. Un caballero cuya fortaleza no tiene igual. ¿Manda a Shiryu y a los demás por los aires? Como si nada. ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hacia el templo de Tauro? Yo, Aldebaran de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebaran? Esfuérzate un poco. Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. ¿Qué fuerza? ¡Debe de ser el temible Toro Dorado! Muy bien, muy bien. Ejecutar un despertar séptimo sentido. Muy bien. ¿Qué fuerza? Es como un Toro de Oro. ¡Enfréntate a mí, Aldebaran de Tauro! ¡A luchar! Un caballero de Oro no teme a los de Tauro. Te dije que no pasarías de Tauro. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha. ¡No, no, 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 no! ¡Cuánta fuerza! ¡No puedo hacer nada! ¡Pegazo! ¡Mete a lo de Pegazo! Muy bien. ¿Qué te parece, Aldebaran? Te superé. Esos brazos cruzados, en verdad, son como la espada del samurái. Eres un endeble caballero de bronce. ¿Empezas a preocuparte, Aldebaran? ¡No me subestimes por ser un caballero de bronce! No está mal, ¿eh? Muy bien. Hemos vencido al de Brande Tauro. Y ganamos un trofeo. ¡Aaah! ¡Nunca imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores! ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? Saca la espada. Tras desenvainarla, la espada pierde su poder. Se convierte en... una espada de muerte. Para detener el gran cuerno, debo... bloquear tu puño, como bloquear una... espada, antes de desenvainarla. Va. ¿Y eso qué? No tienes agallas... para bloquear... mi puño. Lo detendré con mi... ¡PUÑO METEÓRICO! No... lo puedo creer. Desencadenó un Big Bang. ¿Qué se siente al ver... tu puño bloqueado? Y ahora... romperé tu cuerno dorado. ¡Idiota! Muy bien, a romperle el cuernito. Ataque 10%. Ahora sí, a pelear con todo. Voy a romper tus cuernos dorados. ¡Vamos, ella! ¡Te enterraré! ¡A luchar! ¿Te atreves a romperle tus cuernos dorados? ¡Ja! ¿Es todo? Sería un milagro que consiguieras arrancarlo. Si logras hacerlo, viviré con gusto mi derrota. ¡Es pan comido! ¡Alte parán! ¡Sí! ¡Y si rompiste mi posición de combate! ¿Es todo? ¡Alejó! ¡Imposible! El súbito choque... ...le hizo elevar su cosmos. ¿Es todo? ¡No! Perú ¡No! ¡He los vemos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es todo! El súbito... ¡Despierta! ¡Séptimo sentido! ¡Ganador! Ahora ya sabes lo poderoso que soy. Este es el auténtico poder. Exacto, el auténtico poder. El auténtico poder. ¡Vamos para allá! El despertar del cosmos. El cosmos de Seiya se está expandiendo. Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue creciendo así, podría llegar a ser más poderoso que los doce caballeros de oro. ¿Cómo? ¡Su cosmos desapareció! ¡Aquí está Aldebaran! ¡Agarraré ese cuerno como prometí! ¿Qué? ¿Qué te parece Aldebaran? Partí tu cuerno de oro. ¿Como dije que haría? Sí. ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, Seiya! ¡Me ganaste! ¡Eres el primero en romper un cuerno de Tauro! ¡Adelante, Seiya! ¡Puedes pasar por el Templo de Tauro! ¡Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos! ¡No subestimes a los Caballeros de Oro! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡He aprendido todo sobre los Caballeros de Oro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Seiya y sus amigos llegan al Templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuanto busquen la salida. Siempre vuelven a aparecer en la entrada. ¡Qué miedo! Se dividen en dos. Yoga y Sean buscan juntos. Pero de pronto descubren que el Caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el Caballero de Oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Le pregunto si el laberinto de la casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al Caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. ¡No! ¡Espera Yoga! ¡Déjame! ¡Debo vencerlo! Seiya nos salvó en el templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete! ¡Caballero! Veamos que podemos hacer. ¡Caballero! Ok... 10... Caerás ante el puño helado del cisne. ¡El tiempo de Géminis! ¡Cena tu cumba! ¡A luchar! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! ¡Tanquilo! ¡Son muchos trucos que intenten! ¡Cosmos los congelará a todos! ¡Toma eso! ¡Nos vídeos necesitan! ¡No! 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 ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Eso! ¡Otra dimensión! ¡Es como si los ataques se atrevesaran sin hacerle nada! ¿Acaso... ...el mismo es un reto? ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Por el poder del viento glacial!! Da igual lo poderoso que seas No soportarás mi mejor ataque ¡Pruéba el poder! ¡Existe! ¡Solo lograrás bajar! ¡Existe! ¡Colpo! ¡De diamantes! ¡Lájate! ¡Ganador! ¿Me entiendes? ¡Mira que perder de esa manera! ¡Aquí pasa algo raro! ¡Mi cadena no reacciona! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡No responde al caballero de... ¡Gémenis! ¡Es como si... No pudiera localizarlo! Pero... ¿Qué dices? ¡Llegó tu hora! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Yoga! ¡El Sistin ya no está en esta dimensión! ¡Ahora te toca a ti, Andrómeda! ¡Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión! ¡Gracias a la ceguera del dragón! ¡Pero tú no saldrás de aquí con vida! ¡No! 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 ¡Si mis cadenas no hacen nada! ¡Eso significa que no hay enemigos cerca! ¡Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis! ¡Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis! ¡No! 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 ¡Déjame pasarle! ¡No! ¡No lo entiendo! ¡No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis! ¡No entiendo! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡No me gusta ser de la dimensión! ¡Yo no vencer! ¡Por Atena! ¡Fuelve! ¡Se me di a estallar el cosmos que rompió! ¡Mi concentración! ¡Es el cosmos de mi hermano! ¡Debe estar protegiéndome desde lejos! ¡Otra dimensión! ¡Este captura! ¡No se prende en solo un delusión de Géminis! O sea que el abrigo deslento de Géminis no existía, era toda una ilusión. ¡Yo también puedo hacerlo! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Ganador! ¡Gelumis! ¡El dolor de Jimmy y de Jack! ¡Tú sé demasiado poder! ¡Una F! ¡Sí! ¡Escóndete si quieres, pero seguro mi cadena te va a encontrar! ¡Ahí! ¡Ataca, cadena! ¡No tengo que vencer al caballero de Géminis! ¡Venceré al que controla esta ilusión! ¡El hombre que está más allá de esta dimensión! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me atacaste directamente! ¡Desde una dimensión completamente distinta! Las ilusiones se fueron Ahora lo entiendo Géminis nunca estuvo ahí en realidad Aunque espero Que Yoga esté bien Lo lanzaron A otra dimensión en plena batalla Ya que el cosmos de Géminis desapareció Seguramente habrá vuelto a esta dimensión ¡Vamos, vamos! Sean derrota al caballero de Géminis Y Yoga escapó de la prisión dimensional En la que lo habían encerrado Apareció en el templo de Libra Asignado al caballero de Libra Conocido por los caballeros como el viejo maestro Ahí Yoga se encontró con una figura de su pasado ¡Gamus de Acuario! ¿Qué haces en el templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el templo de Acuario? Estoy aquí para detenerte Yoga Tienes que parar esto Te lo ordeno Me... Me temo Que no puedo obedecerte Entonces te detendré Por la fuerza Bueno, esta parte no quiero ni verlo A ver, ¿qué dice? Prima, toca una expresión Fácil Mi respuesta Es combatir Nunca podrás ganarme Con ese débil cosmos ¡A lucho! ¡Sarkófago de Diego! Así tiene derecho A quitarme a mi madre Entonces, ¿estás listo, yoga? ¡Gamus! ¡Afrontarás la ira de un hombre que perdió a su madre! ¡Sarkófago de Dios! Deja atrás Deja la solución ¿De mi propia madre? No puedo hacer de ti ¡Nunca la olvidaré! Tu corazón está lleno de amor Por tu madre Y hoy lo hacía Esas emociones impiden alcanzar el cosmos definitivo De un auténtico caballero Pero se llena de alquilo congelante Por Athena ¡Oíste! ¡Ejecución! ¡No! 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 ¡Lájate! ¡Déjame pasar! ¡Gamus! ¡No quiero seguir peleando! ¡Golpo! ¡Qué diamantes! ¡Susореumen! ¡Quinio! ¿Puedes acumular? ¿Desafiarás a un caballero solo ¿O lo tendré que sea? ¡Cállate! ¡Nuestra batalla muestra propósito! Mi respuesta es combatir. Nunca podrás ganarme con ese débil cosmos. ¿Quién dice? Vamos. ¡A lucha! ¡Ejecución! Alguien tiene derecho a quitarme a mi madre. Entonces, ¿estás listo, Yoda? ¡Camos! Afrontarás la ira de un hombre que perdió a su madre. Deja atrás tus tontas emisiones, Yoda. ¿Quieres que me olvide de mi propia madre? ¡No puedo hacer eso! ¡Nunca la olvidaré! ¡Tu corazón está lleno! ¡Ejecución a un hielo! ¡No lo sé! ¡Esas emociones te impiden alcanzar el cosmos definitivo de un auténtico caballero! ¡Camos! ¡No puedo seguir luchando contra ti! ¡En hielo! ¡Claro sea así! ¡Ante ti se alza tu hielo! ¡Ejecución a un hielo! ¡Esas emociones te impidenciales! ¡Tus ataques no podrán ni tocarme! ¡Sarcófago de hielo! ¡Ven seguir adelante! ¡Ahora Athena! ¡Sarcófago de hielo! ¡Sarcófago de hielo! ¡No! ¡Ese viento es increíble! ¡Sarcófago de hielo! ¡Sarcófago de hielo! ¡Existe todo el cosmos! ¿Te puedes acumular? ¡Desafiarás! ¡A una vez! ¡A un rayero de oro! ¡Muy difícil! ¡Muy difícil! ¡Rematar! ¡Con una tasa de explosión! ¡Pero no es imposible! ¡A un rayero de oro! ¡Mi respuesta! ¡Es combatir! ¡Nunca podrás ganarme! ¡Con ese débil cosmos! ¡A lucha! ¡Ejecución a un rayero de oro! ¡Ejecución a un rayero de oro! ¡Ejecuentrame a mi madre! ¡Entonces! ¡Estás listo, yoga! ¡Eso es! ¡Nunca te asiste! ¡Camos! ¡Afrontarás la ira de un hombre que perdió a su madre! ¡Deja atrás! ¡Cuántas emociones! ¿Quieres que me olvide? ¿De tu propia madre? ¡No puedo hacer eso! ¡Nunca la olvidaré! ¡Mi corazón es tragiente! ¡Por tu madre! ¡Mi odio hacia mí! ¡Esas emociones te impiden alcanzar el cosmos definitivo de un auténtico caballero! ¡Camos! ¡No puedo seguir luchando contra ti! ¡No sea así! ¡Ante ti se alza a tu enemigo! ¡Hasta que no tienes eso! ¡Pues no podrán ni tocarlo! ¡No puedo seguir adelante! ¡Por antena! ¡Por mis amigos! ¡Ejecución a una! ¡Por播! Supongo que no estabas... ¡A la actual! ¡F chromosomes! No ganesas de si! ¡Prensistes en intentar ser un Eren! ¡Ganador! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Mira que perder de esa manera! Saltémonos esas partes, ¿ok? Veamos solo pura pelea Pura pelea, pura pelea Seiya y Shiryu llegaron al templo de cáncer Ahí ven una espectral luz que ilumina incontables máscaras en las paredes Y el suelo Son los rostros de los que murieron en las masacres de máscara de la muerte El caballero de oro de cáncer Al ver caras de mujeres y niños entre las máscaras Shiryu le dice a Seiya que siga adelante Quiere enfrentarse a máscara de la muerte en solitario ¿Ves las caras de los muertos en el templo de cáncer? Los maté a todos personalmente Sus espíritus están condenados a bajar en el templo de cáncer para siempre Son los símbolos de mi victoria Trofeos de mi gran poder ¿Entiendes eso pequeño? ¡Por eso me llaman máscara de la muerte! ¿A eso lo llamas símbolos de tu poder? En nombre de los caballeros Yo, Shiryu ¡Te voy a derrotar! ¡Está bien Shiryu! ¡Recuerdo nuestro pequeño enfrentamiento en los cinco picos! Veamos, veamos Yo quiero pelea Se mato con un movimiento especial Hecho ¡Mi sangre de dragón hierve! ¡Por derrotarte! ¡Acabaré! ¡Lo que empezamos en los cinco picos! ¡A luchar! ¿Puedo? ¿Puedo ver lo que es esto? ¿Para el sepe? ¡Te voy a mandar a la tierra de los muertos! ¡Pasa Morir! ¡Siryu! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No hasta que! ¡Rescate a Saori y a Yoh! ¡Sin la protección de mí! ¡Habrías muerto en los cinco picos! ¡No puedes salvar de la vida a nadie! ¡Porque va! ¡HAS A MORIR AQUI! Veamos ¡Mi sangre de dragón! ¡Acabaré! ¡A luchar! ¡Ya te tengo! ¡Puedo! ¡Puedo ver! ¿Es esto... ¿Para el sepe? ¡Te voy a mandar a la tierra de los muertos! ¡Vas a morir! ¡Siryu! ¡Esto no es nada! ¡Yoyes! ¡Esto no es nada! ¡Fuza! 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 ¡Ya te tengo! ¡Fuza! ¡Qué trajo de un Jornado! ¡Toda esa gente quién es sobrepiente! ¡Qué trajo de un Jornado! ¡Fuza! ¡No puedes ir a hacerse de seguir! ¡A salto de otro Jornado! ¡Qué trajo de un Jornado! ¿Esa voz? ¿Makes a Uri? ¡Tengo la voz de un sabio! ¡Se supone que saldré de aquí! ¡Escúchame! Shiryu, escucha la voz de tu salvadora. ¡No caos! ¡Shiryu! ¡Gana dos! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! ¡Los frutos del entrenamiento! ¡Vamos, vamos! ¡Máscara de la mano! ¡No te atrevas a jugar! ¡A lucho! ¡Ya te tengo! ¡No te tengo! ¡Dejaste pasar la oportunidad que tenías para vencer! ¡El cosmos de los caballeros de bronce! ¡Es 100 veces superior al de los caballeros de bronce! ¡No te atrevas! ¡Puede que los frutos todavía no haya superado el nivel de un caballero de bronce! ¡Pero un auténtico caballero que lucha para vencer el mal! ¡Puede aumentar su cosmos más allá del de un caballero de bronce! ¡Debo poder hacer eso aunque sea por un instante! ¡Cuántos más luchas de malos te alcancen, más sufrirá tu alma y terminará llenando otra dimensión! ¡Estará condenada a no volver nunca a esta era! ¡Voy a destruir tu misma alma! ¡No! ¡No! ¡Este humor de cosnos! ¡Y sangre de dragón! ¡Que dragón de luchan! ¡Sierve de deseo de matarte! ¡No! ¡La ira abrumadora del dios dragón acabará con cualquiera! ¡Tu eres digno de la armadura de oro! ¡Los frutos del entrenamiento! ¡Los frutos del entrenamiento! ¡SERIO!!! ¡Venga! ¡Echa de勾ándria! ¡Estoy con algún consejado! ¡La rompia! ¡Venga! ¡Sinom000! Tras dejar a Siriu Ayoria de Leo, Siria de Pegaso Muy bien Como de 20 golpes Bueno Aquí vienen esos ojos Es como si su halo hubiera desaparecido de sus ojos Ayoria, antes era sabio y valiente El caballero perfecto Ahora eres como... Como un demonio Te demostraré lo estúpido que fuiste Al desafiar a un caballero de oro Aunque no tenga probabilidades Al menos debo debilitarlo Por Siriu y Son Hay un rato que sentó ayer en una hora de nacimiento Tú me enseñaste eso Ayoria De no ser por tus palabras No me habría convertido en caballero No gasto en la esperanza Siempre curo miradas Tú me enseñaste eso Encenderé mi cosmos Ayoria Dame fuerzas para poder combatir No caos Ganador No puedo perder Por hacer Este es el auténtico poder Lo logré Si ¡Espero! Debo poder verlos ¡Ella! ¡A luchar! ¡Athana! ¡Mi cosmos! Necesito un milagro Solo para un ataque Necesito que mi cosmos Alcance el mismo nivel Que el de Ayoria Da igual lo mucho que hayas aumentado tu cosmos Jamás podrás vencerme Eres un... Morirás junto a Casio Eres un... ¡Ayoria! Mientras viva nunca me rendiré Y no solo porque sea un valiente caballero Sino porque debo recuperar... ¡Ayoria! 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 ¡Despierta! ¡Eres un león de honor! ¡Eres un... ¡Ayoria! ¡Ayoria! ¡Abre los ojos! ¡Ayoria! ¡Sienten los colmillos del león! ¡Motado! ¡Ganador! ¿Has despertado? ¡Ayoria! Mmm... ¡Este es el auténtico poder! ¿Qué... ¿Qué hice? ¡No! ¡Bueno! ¡Hasta aquí los dejamos! 官員 y... duplicate hasta la lista y suscríbete y denle like ¡Adiós! Fueron